Desde la Facultad de Educación se ha desarrollado el programa Universitarios por un Día, que trata de llamar la atención de los estudiantes de bachillerato sobre la importancia de la lección de los estudios de forma razonada. Bienvenidos a la Facultad de Educación. Formar profesionales para la educación es la razón de ser de nuestro centro. Si quieres aprender a enseñar, si quieres ser un profesional dedicado a desarrollar competencias y habilidades en el alumnado en sus etapas iniciales, si deseas ser un profesional de alto impacto en la sociedad, tu sitio está en la Facultad de Educación. ¡No lo dudes! La Facultad de Educación cuenta con varios centros ubicados en el campus central y numerosas instalaciones al servicio de los estudiantes, como biblioteca, servicio de alojamiento, cafetería, negociado de becas, servicio de orientación e información al alumnado, entre otros. Las titulaciones que te ofrece la Facultad de Educación son grado de Magisterio en Educación Infantil, grado de Magisterio en Educación Primaria y grado en Pedagogía. Si quieres trabajar con niños de 0 a 6 años, conocer las características de su desarrollo evolutivo y contribuir a su crecimiento enseñándoles todo aquello que necesitan, esta es la titulación que te interesa. Apostamos por una metodología activa y participativa, porque lo que se quiere y lo que se pretende es que el alumnado sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje, que el alumno contribuya de manera activa en las clases, que todas sus contribuciones sean bienvenidas y que el aula sea un espacio de mil descubrimientos compartidos donde el conocimiento se construya de manera significativa y colaborativa entre todos. Importancia creciente tiene en todo esto las nuevas tecnologías y en ese sentido va a haber diferentes cauces de trabajar con ellas, pero uno de ellos es las aulas virtuales que cada asignatura tiene organizadas. El alumnado no se va a encontrar solo, aparte de sus compañeros, aparte de los profesores de asignatura y de materia, hay en la Facultad de Educación un proyecto, un programa de atención tutorial continua que le va a acompañar en el transcurso de su carrera. Es importante que los estudiantes que se incorporan a la universidad participen en el plan de tutorías, puesto que a través del mismo se les orienta sobre distintos aspectos clave de la vida universitaria, se desarrollan actividades y charlas informativas sobre diferentes temas de interés para el alumnado y se les ayuda a definir su proyecto formativo y profesional. La educación primaria es una de las etapas más importantes en el aprendizaje y desarrollo de cualquier persona. Si quieres enseñar a niños y niñas entre 6 y 12 años a desenvolverse en su vida diaria, en su presente, en su futuro, esta es la titulación que buscas. Si te interesa la gestión y planificación de proyectos educativos vinculados tanto a centros educativos como al ámbito no formal, empresas o entidades, pedagogía es tu elección. Si te has decidido a estudiar en la Facultad de Educación o te lo estás planteando, te puede interesar conocer lo que ésta te puede ofrecer. Además de una formación de calidad, equipamiento y servicios, puedes contar con el apoyo y asesoramiento del profesorado de la facultad que te asesorará en todas tus dudas para que puedas sacarle el máximo partido a tu experiencia en la universidad. ¡Gracias!